muy buenas a todos soy Tom Martin es un placer estar aquí con todos vosotros lluvia de bendiciones bueno señores que os traigo hoy que os trae Tom Martin porque viajamos a la historia que apasionante conocer la historia de nuestros antecesores o bueno pues los que también pues eso que tenemos que celebrar la historia porque gracias a la historia pues estamos todos aquí gracias a cada uno de la historia de nuestros países pues formamos parte del día a día de hoy somos parte de la historia el presente es parte de la historia y bueno señores pues hoy os traigo un conflicto muy importante que es el conflicto de Chipre el conflicto de Chipre cuestión de Chipre bueno yo lo voy a explicar de una forma sencillita no vais a tener muchas fechas y lo voy a explicar de una forma tan sencilla que lo vais a entender todo vamos completamente tampoco va a ser muy largo porque sí que hubieron fechas claves sobre todo en los años 60 en los años 80 y bueno pues cabe decir dada la colonización de la isla por el imperio británico porque claro nosotros tenemos que resaltar de que los otomanos estuvieron en guerra y ganaron esa guerra por lo tanto desde 1573 1573 los otomanos los otomanos se hicieron con Chipre se hicieron con Chipre pero eso no quiere decir que estaban los otomanos ahí viviendo porque los griegos siempre han pensado que esa isla les pertenece a Grecia porque pues muchos griegos no sé cómo lo llamáis griegos Chipre se dice grecochipriotas perdonad grecochipriotas siempre han sentido que esa isla forma parte de ellos pero claro como también los otomanos el problema de todo esto antes de empezar quiero dejar claro una cosa vamos a ver como ya sabéis que a lo largo de la historia se han ido produciendo colonizaciones primero yo entro luego el otro se va ahora te dejo esta tierra tú te vas tú entras el problema de todo esto que hay una mezcla importante étnica porque claro si tú durante 200 años has estado en esta tierra pues han estado tus ciudadanos están aquí tus tus idiomas tus tu ideología tu religión etcétera etcétera luego si tú coges y se lo entregas a otro país entran otros pero claro se quedan los que estaban entonces el problema de todo esto que cuando el imperialismo británico fue cayendo entre comillas pues claro también esto fue afectando a todas las etnias porque se había una serie de mezclas tremendas tremendas entonces parte de ese conflicto es una lucha entre etnias porque unos decían que tenían que su tierra los otros también entonces claro hay una mezcla en chipre principalmente por dos bandos que es la parte griega y la parte turca hoy en día hay una división hay una división el norte de chipre le pertenece a o bueno se le han se le han quedado por un conflicto que hubo los turcos y por otro lado chipre pues queda bajo dominio griego pero para todo eso tenemos que viajar en el tiempo y entenderéis por qué vamos a ver esa esa isla de chipre desde en este caso desde 1573 desde 1573 el imperio otomano pues ha sido el dueño y señor de esa isla vale lo que pasa que los otomanos que fueron generosos con los británicos esto ocurría en 1878 porque porque los otomanos le entregaron a los británicos chipre por una sencilla razón porque los los británicos ayudaron a los otomanos contra los rusos hubo una guerra muy importante entre que no voy a dar detalles pero para poneros en antecedentes hubo una guerra muy importante entre el imperio ruso y el imperio otomano y bueno pues los británicos se posicionaron a favor de los otomanos contra los rusos por lo tanto pues los 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 otomanos querían pues congratular agradecer en este caso a los británicos pues ese apoyo militar que les habían dado contra los rusos y bueno pues evidentemente en 1878 bajo la convención de estambul o convención de chipre pues la administración británica asumía el control de chipre o sea desde 1878 o sea o sea que ya estamos hablando que desde 1573 hasta 1878 estamos hablando de tres siglos durante tres siglos casi 300 años los otomanos estuvieron en chipre con lo que implica con lo que implica pues que hayan habido ciudadanos de aquí de pues de ahí luego a partir de 1878 que ya los británicos toman el control de chipre pues también a pesar que también había muchísima influencia de los griegos entonces claro pues van saliendo unos van entrando los los otros y todo esto lo que genera es una mezcla de culturas que en algunos momentos hay buen rollo pero en otros momentos no hay tan buen rollo vale entonces el imperio otomano le otorga a chipre a los británicos en 1878 los otomanos se habían quedado con chipre desde 1573 y pues simultáneamente se manifestó un conflicto un conflicto étnico principalmente por las comunidades turco chipriotas y greco chipriota porque evidentemente yo vamos a ver tengo por aquí que luego vamos a hablar de la constitución de 1960 vamos a ver el problema de todo esto que a pesar a pesar de que que lo tengo todo por aquí a pesar de que desde 1800 desde 1878 la isla de chipre estaba en manos del imperio británico realmente cuando los británicos hicieron más popularmente o lo hicieron más públicamente fue desde la primera guerra mundial o sea en 1914 reino unido declara como colonias chipre y ahí empiezan todos los problemas porque evidentemente sí que es verdad que antes estaban bajo el dominio de los británicos pero claro que sus ciudadanos se escucharan todo eso cuando en chipre había mucha influencia turca y había mucha influencia griega porque los griegos querían reclamar sus sus orígenes también los los otomanos bueno los turcos etcétera etcétera pues ahí había una mezcla que evidentemente había había un conflicto de tres países los turcos los griegos porque peleaban por por las y luego los británicos porque a pesar de que tampoco tenían mucha muchos ciudadanos metidos en la isla pero claro ellos eran los los que tenían la colonia entonces claro por eso se dice que es un conflicto de tres países los que quieren hacerse dueños y luego los que son los dueños que luego llega un momento que luego lo veréis más adelante como los británicos se hartan y dicen a tomar viento y ya los británicos se retiran de de porque imagino que a cambio de eso también les habrían dado otras historias y bueno pues simultáneamente pues en este conflicto en este conflicto pues es un conflicto abierto la cuestión de chipre es un conflicto abierto a mediados del siglo 20 y aún no se ha cerrado que afecta al territorio de la población de la isla con la intervención de potencias internacionales principalmente de grecia turquía y reino unido además de las naciones unidas que son los que todavía porque hay representación de las naciones unidas todavía en chipre sobre todo en en la capital porque es la capital se encuentra como con los en los tiempos del muro de berrín si vosotros vais a nicosia actualmente veréis una capital una ciudad completamente dividida está la parte griega y la parte turca lo que pasa que de esto nunca se ha hablado o casi nunca se ha hablado de todo esto y es súper interesante ver la gran diferencia que hay incluso como muchos locales que luego hablaremos de todo eso muchos locales incluso no han cambiado desde los tiempos desde los 60 desde que se produjo la independencia porque la independencia de chipre se produjo en los años 60 en 1960 lo que pasa que luego ocurrieron otras historias que también vamos a ver y bueno pues lo que os estaba contando que en este caso tres países involucrados grecia turquía y reino unido además como se producían conflictos tremendos pero quiero decir que hasta los años 80 chipre era todo una o sea hasta los años 80 chipre era todo una así que había divisiones porque estaban por un lado los turcos por otro lado los griegos tacata pero no se había lo que es la franja esa de división hasta los años 80 nunca llegó así que evidentemente tenían una división de religiones porque la comunidad griega comprendía a todos los ciudadanos de la república que son de origen griego y cuya lengua materna es el griego porque comparten las tradiciones culturales griegas porque son miembros de la iglesia ortodoxa griega eso era lo que ellos los griegos estaban reclamando luego la comunidad turca comprendía a todos los ciudadanos de la república que son de origen turco y cuya lengua materna es el turco que comparten las tradiciones culturales turcas o que son de carácter musulmán o sea que estamos fijaos en un país un país perdón una isla luego acaba siendo dos países con dos religiones con dos carácteres totalmente divididos porque claro los griegos no quieren saber nada de los turcos porque dicen nosotros que tenemos que ver con ellos los turcos dicen nosotros somos musulmanes que tenéis que ver vosotros los 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 griegos es que la verdad son la noche y el día y por eso se tuvo que producir el problema de todo esto lo que pasó principalmente con los griegos es que vamos a ver los griegos estuvieron bajo el imperio otomano vale entonces claro cuando cuando parecía que el imperio otomano quería deshacerse de grecia y entonces claro estos los griegos pensaban que iban a conseguir la independencia dice bueno esta es la nuestra pero claro luego en 1878 llegan los otomanos y se lo entregan a los británicos entonces claro luego en 1914 llegan los llegan los los británicos y anuncian que es su colonia pues claro los griegos estaban hasta aquí porque hicieron salió de los otomanos ahora tenemos que estar con los británicos por otro lado también tenemos que convivir con los rusos y eso era una pelea de gatos porque estaban que no podían más bueno pues entre dimes y diretes en 1960 se produce un cambio muy importante en la historia de chipre evidentemente que pasaba el cuáles eran los objetivos de la independencia pues mira lo creo chipriotas querían lograr la independencia del reino unido y lograr la enosis la unión de pues lo que querían es es unir chipre y grecia querían que formara grecia formara parte de chipre vale qué querían los turcos los turcos querían pues vivir en un país bajo dominio de la comunidad griega por ello pretendían la taxin que sea la división de la isla o sea fijaos que los turcos no querían quedarse con todo que esto es lo bueno porque si hubiesen dado con otros hubiera sido un tremendo conflicto o sea los los turcos no que no negaban a los griegos no los negaban para nada pero decían que lo importante era crear una división y que ellos tuviesen su territorio para hacer lo que ellos quisieran y los griegos que se buscaran la vida por otra parte que yo creo que por un lado la verdad pues me parece estupendo no porque dice bueno yo no tengo por qué atropellar a mi vecino estamos cada uno en una parte y pues ancha castilla y por otro lado los británicos que eran los que tenían la colonia que eran los dueños del cortijo como se dice los británicos una vez visto que no merecía la pena continuar con la lucha buscaron condicionar su retirada logrando las mayores ventajas que le permitiera mantener su presencia en el mediterráneo oriental está claro que los británicos sabían que no tenían nada que hacer porque la historia era de grecia y de turquía la historia el conflicto era de ellos por lo tanto los británicos decían sí que bueno que estos han estado en colonia lo que pasa que me llama mucho la atención de cómo los británicos así como desaparecieron porque no nos olvidemos no nos olvidemos que los británicos estuvieron en chipre desde 1878 hasta 1960 o sea casi un siglo los otomanos estuvieron casi tres siglos los británicos casi un siglo que son bastantes años o sea para luego salir así como si nada lo que pasa que evidentemente pues se habían producido una serie de acuerdos que probablemente muchos de nosotros desconozcamos y bueno pues en este caso lo que pasa que los británicos dicen bueno si nosotros nos vamos pero queremos tener presencia en el mediterráneo oriental y bueno pues hasta ahí bien 1960 1960 los principales actores de las comunidades greco chipriota y turco chipriota pues anuncian su independencia o sea en 1960 se 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 producía la independencia del reino unido tras la independencia de 1960 en chipre se volvió a retomar el conflicto porque en 1963 la violencia estalló entre los griegos chipriotas y los turcos chipriotas o sea que independientemente de que se habían producirse de que se habían producirse de que se habían producido avances en los años 60 justo en la en en 1960 se crea una constitución en la que la comunidad griega pues pide unas cosas y que es su religión su idioma esto lo otro y por otro lado están los turcos que pedían su idioma pedían sus creencias el tema musulmán etcétera etcétera pero no estaba dividido en ese momento estaban ahí todos juntos lo que pasa que bueno que en el norte el norte de chipre siempre era más musulmán y luego el norte de chipre era mucho más musulmán y luego teníamos lo que es la parte del sur que era más ortodoxa de los griegos a pesar de que estaban todos mezclados porque como no había fronteras ni había nada sí que se habían producido pues en claves donde había más población de una determinada creencia y de un determinado tipo de vida porque evidentemente los griegos y los turcos eran cada uno de un padre y de una madre y bueno pues esto lo que trajo lo que trajo fue más conflictos porque sí sí que habían tenido una independencia ya no eran colonia ya no eran colonia británica porque el reino unido en los años 60 se marchó de allí y eran estados independientes pero claro no había una independencia real porque porque los griegos querían que la isla fuese dependencia de Grecia y en este caso los turcos querían que la isla fuese también dependencia de Turquía por lo tanto por lo tanto las cosas se pusieron bastante complicadas y bueno pues tres años después en 1963 la violencia estalló entre los griegos chipriotas y los turcos chipriotas esto generó que Turquía incluso amenazara con invadir la isla para proteger a los turcos chipriotas Estados Unidos frenó esa posibilidad pero la mecha no hizo más que encender o sea que está claro que los turcos amenazaron porque en este conflicto ya dijeron que nos metemos nosotros en la isla que tal y que cual entonces menos mal que los norteamericanos se metieron también para frenar el ingreso el ingreso que luego al final fue inevitable porque años después entraron pero bueno por lo menos durante un tiempo pues estuvieron de todas formas yo creo que sí que a pesar de que si vais a Chipre si vais a Chipre vais a ver la diferencia sobre todo en Nicosia que es la capital del país vais a ver que es como Berlín señores es como viajar a Berlín Chipre es como viajar a los tiempos del muro de Berlín porque veis la diferencia lo que pasa que no está dividido por un muro sino hay por ejemplo bidones de gasolina ahí bueno lo van poniendo como ellos porque no es una zona militarizada como tal así no es como Corea del Norte ni nada de eso porque también lo llaman zona verde o línea verde que es la línea que divide que luego hablaremos de todo eso porque aún no está dividida o sea hasta este momento en los años 60 estaba todo junto cuando los dividen son en los años 80 después de conflictos por parte de Turquía y bueno pues tras años con periodos intermitentes de inestabilidad política y conflictos entre bandos en 1974 o sea ya pues la década de los 70 en 1974 un golpe de estado controlado por Atenas derrocó al gobierno del arzobispo Madcarios III o sea que evidentemente lo que querían lo que querían los 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 griegos chipriotas por llamarlo así eran que se diese un golpe por parte de Grecia para ir llevando la isla hacia el camino de Grecia porque los estos griegos querían lo que pasa que claro también no nos olvidemos que los otomanos estos turcos habían estado en Grecia durante tres siglos casi 300 años entonces claro van llegando van poniendo como yo digo van poniendo el huevo y entonces hay una mezcla de etnias una mezcla de todo que es maravillosa porque la diversidad siempre es maravillosa pero tienen unas creencias sobre todo el tema de las creencias que también son muy distantes la forma de vida también porque los griegos son mucho más europeos los turcos son más árabes aunque digan lo que digan son muy musulmanes y tal y es que es complicado es complicado forzar a que esta gente tengan que vivir como ellos quieran entonces bueno pues con ese golpe que dio Atenas en los años 70 ya las cosas empezaron a cambiar y empezaron a tomar caminos bastante bastante diferentes incluso se produjo una guerra muy importante y bueno pues se desencadenó en tan solo 5 días después del conflicto luego de que en 1974 pues produciera un golpe de estado por parte de Atenas pues en tan solo 5 días los turcos reaccionaron y se desencadenó en tan solo 5 días después de la invasión del norte de Chipre por parte de Turquía o sea en 5 días los turcos se metieron se metieron en Chipre atacando porque ellos querían pedir parte de su territorio para los turcos que viven en aquel enclave o en esa parte de la isla como lo queráis llamar y así pues se trazó una división entre los griegos chipriotas y los turcos chipriotas entonces en 1983 o sea un año antes de que yo naciera se materializó la división entre Chipre norte y sur o sea que fijaos fijaos desde 1914 que los británicos anunciaron a bombo y platillo que Chipre estaba bajo dominio británico luego tenemos desde 1960 con la independencia de Chipre viajamos hasta 1983 o sea habían pasado 7-8 o sea habían pasado 23 años 23 años desde la independencia cuando se hizo ese trazado para dividir Chipre del norte y Chipre del sur vale Chipre del norte le pertenecía a los otomanos a los otomanos y Chipre del sur Chipre del sur pues eran los griegos que eran los que estaban ahí y a mí me llama muchísimo la atención de que a pesar de que también los británicos que sí que yo también tengo muchos amigos que tienen casas en Chipre que son británicos porque también a los a los británicos también le gusta mucho Chipre se siente muy en casa además se habla mucho inglés allí pero realmente lo que son las raíces que hay actualmente en Chipre son unas raíces muy otomanas y muy griegas por las influencias del pasado evidentemente y bueno pues como se estaba diciendo en 1983 se materializó una división en Chipre norte y sur se creó el estado de Chipre de la república turca en el norte de la isla o sea dice república república norte de Chipre bueno república dice república turca en el norte de la isla un país de 300 personas porque eso ya ellos los turcos consideran como que eso es un país para ellos parte de una isla pero para ellos eso es un país donde en la zona turca viven tan solo 300.000 personas vale y que solo reconoce Turquía porque la comunidad internacional jamás la comunidad internacional jamás ha reconocido como país esa parte norte de Chipre no los han reconocido vale y luego también que no nos olvidemos no nos olvidemos que Chipre forma parte de la Unión Europea pero la mitad o sea porque la zona sur como está al mando de Atenas de los griegos perdón como Grecia forma parte de la Unión Europea Chipre también forma parte de la Unión Europea pero la parte turca está con los con los turcos entonces bueno pues lo que os estaba diciendo que incluso después de la independencia incluso cuando cuando el norte de de Chipre cuando cuando el norte de Chipre se independiza entre comillas por la guerra que hubo en el 74 más adelante que ya en el 83 se divide que bueno que en este caso los que dividieron todo esto fueron las Naciones Unidas para quitarle un poco de de guerra a todo esto entonces evidentemente las las Naciones Unidas quisieron intervenir en este conflicto para echar un poquito de agua fría en el foco que se había creado y bueno pues las Naciones Unidas se encargaron lo que pasa que claro la capital la capital de Chipre que es Nicosia es como estar en Berlín porque no hay un muro no hay un muro pero si tú si tú estás en la zona griega pues te darás cuenta de que hay divisiones importantes que no puedes acceder luego también ves la bandera turca etcétera etcétera y luego pues en la parte griega pues ves muchas banderas griegas también es muy es muy importante porque bueno es un poco como viajar en el tiempo es un poco como viajar en el tiempo y te das cuenta de que muchos cafés muchos muchas zonas están todavía ahí o sea es un poco viajar en el tiempo es un poco no sé muy anticuado todo no muy anticuado pero que yo creo que es mantener esa o sea es como si se congelara el tiempo como si se congelara en el tiempo de las últimas décadas no viajando que a fin de cuentas yo creo que la gente también lo que va buscando cuando va a Chipre aparte de la playa y de todo eso porque tal vez es una isla del Mediterráneo que también pues tienen sus playas y sus cosas pero no nos olvidemos que también hay muchas personas que viajan a a Chipre precisamente por el tema de la diferencia cultural de normalmente si viajas a Chipre siempre viajas al a la Chipre griega porque creo que es bastante complicado además fijaos que los los turcos los turcos que viven en la Chipre del norte porque claro como en 1983 ya se dividió y se crearon la frontera pues el problema de todo esto es que los los la Chipre de Turquía la zona chipriota de Turquía no hay empresas multinacionales no hay porque claro al no reconocer al no reconocer el norte de Chipre como como país como tal pues es no hay reconocimiento por parte de la comunidad internacional y esta gente como que vive muy aislada de hecho no tienen su propio himno porque sabéis que todos los países tienen un himno no tienen su propio himno y están un poco bajo el ala de los turcos pero igualmente no vas a encontrar McDonald's no vas a encontrar determinadas cosas están muy poco avanzados pero ellos están contentos de que están en la tierra que ellos quieren estar pero se encuentran en una situación en medio o sea que no no tienen su propio pasaporte tampoco ellos no tienen su propio pasaporte por lo tanto hay mucha división o sea está la el el chipre próspero la zona reconocida por la unión europea que entra en la unión europea que hay empresas que hay de todo que tal y que cual y luego están los otros que están un poco dejados de la mano de dios porque a pesar de que sí que los turcos pelearon en el 74 por los por los turcos que habían ahí por los otomanos pero se han quedado un poco entre bambalinas se han quedado un poquito entre bambalinas bueno Nicosia la capital de Chipre se encuentra dividida en dos al más puro estilo del muro de Berlín pasear por Nicosia recuerda a la Berlín dividida bueno a mí me encantaría ir me encantaría ir porque además preparando el programa he estado viendo imágenes que bueno que si edito el vídeo sí que os quiero poner algunas imágenes por aquí y realmente incluso es bastante llamativo de que hay una división que evidentemente esa división implica también dos idiomas implica dos idiomas porque por ejemplo siempre han comparado a Chipre a Chipre con con Irlanda la Irlanda del Norte e Irlanda del Sur pero bueno Irlanda del Norte y Irlanda del Sur tampoco hay mucha diferencia porque bueno son países que más o menos sus economías son muy parecidas la religión también los separa un poco pero bueno pero hablan el mismo idioma pero es que claro estamos viendo que hay mucha radicalidad bueno que es el día y la noche es el día y la noche porque pues en la parte de Sur que son de los griegos hablan su idioma hablan el griego luego los turcos hablan el turco luego la división diferentes monedas diferentes monedas y diferentes creencias porque también estos son griegos ortodoxos los otros son musulmanes entonces tanto que se ha hablado de los conflictos de Irlanda del Norte y de Irlanda del Sur yo creo que los 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 turcos y los griegos han tenido muchos más motivos para llevarse mal y yo creo que se han llevado mejor de lo que nos esperábamos porque además los turcos no han dejado de reconocer a los griegos o sea ellos lo que han pedido ha sido su espacio tener su espacio para ellos pero no han negado ni han querido que todo que toda no han negado ni han querido que la parte griega formara parte de los de los por lo tanto en ese sentido yo considero que son bastante tolerantes porque sí que los griegos han sido más de demandar o sea los griegos lo que querían era que toda la que toda la isla formara estuviese bajo dominio de Grecia pero sin embargo los los turcos no los turcos querían su partecita y la otra parte que hicieran ellos lo que quisieran porque entendían que tenían que cohabitar que tenían que habían otras personas viviendo que tal y que cual y bueno pues con el paso de los años también tienes que llevarte bien con tus vecinos y el tema de las Naciones Unidas que bueno que dicen que uno de los uno de los de los desafíos que quiere poner el secretario de la de las Naciones Unidas Antonio Guterres en su mandato es la reunificación de Chipre o sea lo que quieren es ahora meter meterlos todos a la misma olla yo la verdad que os digo una cosa si esta gente ya están bien así para qué vamos a estar en por qué te tienes tú que llevar tan bien con tu vecino o sea si tenemos que reconocer que oye que son distintos que han puesto su barrera que han dividido la ciudad de Nicosia y que esta gente pues más o menos están viviendo entre comillas más o menos que a lo mejor el día de mañana se desate otra cosa pues no sabemos pero que si a día de hoy más o menos las relaciones están bastante bien porque la ONU como está metida y ellos son los que han creado la línea verde que es la línea que divide el norte y el sur y está más o menos controlado por la por las Naciones Unidas para qué vamos a empujar a la gente a que se tengan que llevar bien señores yo la verdad que sinceramente lo veo fuera de lugar o sea si esta gente quiere vivir así porque se empeñan en tener que estar todos porque claro en Chipre ahora hay dos monedas hay dos idiomas hay dos de todo entonces ¿qué hacemos? si los mezclamos a todos ¿cómo nos comunicamos? ¿le vas a pedir a los turcos que hablen griego o le vas a pedir a los griegos que hablen turco? es que el problema de todo esto y más cuando esto ya ocurrió en el 83 93 2003 2013 y 2023 o sea han pasado 40 años desde que esta gente ya dividió justo además este año 40 años desde que se dividió la ciudad de Nicosia con todo lo que fue la división de todo de todo la mitad de la isla o parte de la isla ahora los 40 años ¿quieres que los unos tal? yo considero que está fuera de lugar ¿eh? que está bien que tengan aspiraciones pero yo creo que eso no es algo en el que las Naciones Unidas se deban de meter probablemente probablemente yo creo que las Naciones Unidas lo que quieren es una reunificación porque como ellos están controlando la división para asegurarse de que más o menos hay armonía pues probablemente estén cansados de que esta gente tengan que estar pues controlando pero bueno pues si si las cosas más o menos van medio bien porque ahora tengo yo que estar llevando mi bien con el otro y luego encima de todo si esto fuese como Irlanda si esto fuese como Irlanda que en Irlanda sí que están el mismo idioma porque en Irlanda pues está el tienen pues en Irlanda se habla el inglés tanto en el norte como en el sur principalmente está el idioma irlandés pero bueno se no se practica mucho la verdad entonces pues ya os digo que que si esta gente está bien así para que somos nosotros y bueno pues la ONU controla la línea verde la división de Chipre griega y la Chipre turca una zona desmilitarizada durante la segunda mitad del siglo XX Nicosia vivió los mayores enfrentamientos entre los chipriotas porque sí que habían enfrentamientos importantes y si viajáis a Nicosia que es la capital de Chipre vais a ver que todavía quedan signos de esos conflictos porque eso está marcado en la ciudad lo vais a notar mucho pero yo creo que más o menos ahora la situación está bastante tranquila bastante tranquila porque yo creo que hay tantos conflictos abiertos que esto yo creo que no van a querer meterse para para lo suyo pues no van a querer y bueno pues lo que os estaba diciendo y bueno desde el golpe de estado y la invasión turca el antiguo aeropuerto de Chipre está completamente abandonado o sea ese aeropuerto ya desde que desde el conflicto de desde que se produjo ese golpe de estado por parte de los de los turcos cuando invadieron en el 74 cuando entraron en Chipre para proteger supuestamente a sus turcos chipriotas pues había un aeropuerto y bueno pues ese aeropuerto se dejó de utilizar se crearon otros aeropuertos y ese aeropuerto es el que queda que está bastante deteriorado pero que mucha gente viaja hacia ese bueno que viaja no que visita el aeropuerto pues para ver cómo era un aeropuerto en los años 60 50 60 que era el diseño que había pero que está todo lleno de polvo está porque está todo dejado pero aún quedan pues las sillas todo lo que es un aeropuerto y bueno pues quiero preguntaros a vosotros que me digáis qué os parece este conflicto que yo la verdad que después de todos los conflictos bélicos y todos los conflictos que llevamos contando en los últimos tiempos en todos los programas además aprovecho para recordaros que tengo mi canal de historia con Tom Martín que también subiré este programa a ese un poquito más adelante lo subiré y la verdad que creo que dentro de todo lo malo dentro de todo lo malo pues tampoco tampoco porque vamos a ver los turcos pues sí que quisieron intimidar intimidar a los griegos para pedir su su terreno que tampoco sinceramente tampoco me parecía mal o sea no me parecía mal que esta gente se hayan quedado con una parte vale y los griegos también porque además qué vamos a hacer meterlos a todos juntos pero está claro que estas dos personas bueno estas dos personas estos dos países o estas dos etnias o como que lo queráis llamar se han comportado mucho mejor que como Israel y Palestina que cada uno ha dicho bueno esta es la franja que hay disfrutar de vuestro territorio vosotros disfrutar de lo vuestro no metáis unos con otros cada uno en su historia y no han querido no han querido pisarle los talones los unos a los otros probablemente se habrán producido hechos aislados pero pues eso yo la verdad que me parece bastante interesante pero por parte de lo que pasa que todo esto ha salido bien por muchas partes primero porque los británicos en los años 60 quisieron marcharse y se hizo la independencia si ya los británicos no hubiesen querido ya esto hubiera sido imposible porque ya estarían los británicos lo que pasa que claro cuando los británicos se fueron en los años 60 los griegos querían dicen bueno pues ahora que no están ahora que no están ni los otomanos ni que están los británicos ahora aprovechamos y que esta isla sea de Grecia algo que no se consiguió pero pues eso al final pues le dieron su parte lo que pasa que os digo una cosa la parte de Turquía la parte de Turquía no está reconocida como país ni como nada o sea los únicos que están reconociendo el Chipre del Norte la República de Chipre del Norte eso nada más que lo han solo lo han reconocido oficialmente Turquía o sea que es que por eso tampoco hay empresas ni multinacionales ni historias es que hay muy poco eso está muy muy de una forma muy salvaje muy natural todo por allí porque no hay multinacionales ni hay nada sin embargo la parte griega como sí que está metida en la Unión Europea etcétera etcétera pues sí que evidentemente pues goza de todo lo que gozan pues los países europeos y entonces pues es la noche y el día y mucha gente que viaja a en este caso a a Chipre aparte de las playas y todo eso pues esta gente también lo que lo que busca es ver la diferencia o sea como digamos es como viajar a los tiempos del muro de Berlín la porque claro es una ciudad dividida no con un muro pero sí que hay fotografías mirar voy a ver si encuentro alguna fotografía aunque yo voy a poner yo voy a poner pero quiero a ver si os puedo enseñar Nicosia a ver si hay alguna fotografía de Nicosia dividida mira por ejemplo veis por ejemplo o sea en medio de una calle ya hay una esta una esta de la basura aquí está lo de esto de la basura y aquí han montado un muro así como si nada un muro pero ves los edificios tú ves los edificios y ves lo que es la parte la parte europea o sea la parte griega se ven los edificios bien y luego lo que es la parte turca pues se ve todo muy desatendido que entonces pues por eso yo creo que que hay una gran diferencia luego mirar mirar como tienen como bidones y tienen ponen cositas ahí para dividir dividir la ciudad y se nota claramente o sea cuando tú estás en la parte aunque no no sé si se podrá cruzar o todo eso que tampoco está prohibido cruzar y todo eso pero se nota claramente se nota claramente la diferencia la línea verde de Nicosia y bueno realmente yo creo que si nos ponemos a pensar cuando se dividió yo creo que los los yo creo sinceramente que los los que se llevaron la mejor parte fueron los griegos porque mirar este es el mapa este es el mapa y lo que es la parte rosa clarita es la parte griega y la parte oscura es la parte turca entonces bueno pues está Nicosia partida tal y luego ya pues la verdad que está aquí se ve más claro aquí se ve más claro veis la parte amarilla son los griegos y la parte así naranjita es la parte de de los musulmanes de los turcos y bueno pues no sé yo creo que si para estar peleándote para estar discutiendo para estar de una forma que no tienes que estar pues yo creo que lo mejor es que cada uno en su casa y dios en la de todos como lo veis vosotros yo creo que por lo menos así pues mira pues cada uno en su casa y además tienen mucho turismo es que vamos a ver señores los otomanos estuvieron tres siglos los británicos estuvieron un siglo sí que también durante ese tiempo los griegos estaban ahí porque los griegos han estado muy metidos en Chipre desde décadas años atrás pero claro los otomanos estuvieron tres siglos los ingleses otro siglo entonces claro tú si tú tienes bajo dominio otomano durante 300 años ha podido haber gente turca pues también hay que respetar esas etnias que les hayan dado un trocito pues estupendo lo que pasa que al final si tú luego quieres meter todo esto mira lo que pasa en Ucrania en Ucrania la zona del Donbass es muy prorrusa y luego tienes unos pues ya y otros para acá y al final todo eso son historias entonces pues lo mejor es dividir cada uno en su casa Dios es la de todos y bueno y como está también las Naciones Unidas supervisando todo eso pues oye es una forma de controlar y bueno señores pues yo creo que lo vamos a dejar aquí el programa me ha gustado muchísimo porque no es un programa muy así de guerra y muy tal y muy cual pero es un programa pues sencillito donde pues hemos podido viajar en el tiempo desde en este caso desde 1573 que 1573 que los otomanos se hacen con con Chipre luego se lo entregan en 1878 a los británicos luego desde 1878 hasta 1960 lo tienen los británicos y luego desde ahí se crea una independencia pero claro había una mezcla de etnias por lo tanto en esa mezcla de etnias habían divisiones luego hubo una guerra en 1743 si no mal recuerdo a ver perdón 1974 no sé qué he dicho 1974 la guerra y luego pues en los años 80 en el 83 ya se divide y ya pues llevan 40 años divididos por lo tanto pero esto es algo que la gente no conoce o sea porque yo precisamente no tenía ni idea no tenía ni idea de todo esto o sea vosotros yo ahora os quiero preguntar a vosotros vosotros teníais idea de todo esto de que estaba dividido de que el conflicto de lo que pasó de que tal y que cual entonces evidentemente bueno la parte de Chipre la zona griega la zona griega es una zona también que está más para el Mediterráneo y también pues sí que hay más influencia europea la otra tampoco es que si ves la zona árabe bueno la zona turca Mari dice una miniserie bueno yo la verdad que considero que esto es de los conflictos en el que más o menos se queda todo más o menos en tablas que esto no quiere decir que dentro de a lo mejor 20 años se vuelva a desatar algo porque entren otros personajes en el poder y se calienten como temas de Taiwán y como historias pero bueno de momento esta gente se está llevando bien así que bueno esperemos que siga así y que lo que pasa que los turcos pues tampoco han contado con mucha ayuda de los otomanos estos que están en Chipre solo tienes que ver las casas que tienen siguen teniendo viviendas de los años del catapún no han avanzado en ese sentido no han avanzado no es una es una zona menos más el turismo está más metido en la zona de Grecia perdón de la zona griega de de Chipre y bueno señores muchísimas gracias a todos gracias espero que os haya gustado que por lo menos hayáis aprendido un poquito más sobre este conflicto que no lo he querido enfocar de una forma militar lo he querido enfocar de una forma de pues como ha ido evolucionando Chipre en el tiempo y hasta donde ha llegado desde donde hasta donde y bueno y como es la situación actual que bueno la situación actual es tranquila tranquila dentro de de todo tranquila muchísimas gracias muchas gracias gracias por vuestro like gracias por vuestro apoyo dejadme comentarios que os parece como veis el reparto como veis todo lo que ha ido ocurriendo desde que en 1573 en 1573 entrarán los otomanos a Chipre hasta luego al final la independencia y la división muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós 1 1 2 2 2 1 2